Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Paz y bien, a mí me emociona cuando leo el Evangelio que cuando ya Jesús termina su trabajo en la tierra, en la última cena, le dice al Padre, Padre, los cuide en tu nombre. Y Dios a nosotros nos pone a lo largo de la vida algunas personas para que nosotros las cuidemos. Y en eso podemos encontrar una gran realización. Y es una forma bella de imitar a Jesús. Jesús dijo, no perdí ninguno de los que me diste. Perdió a Judas, que es el hijo de perdición, porque él quiso. Que hoy yo sería decirle al Señor, Señor, por mi parte, no perdí a ninguno de los que tú me diste. ¿Quiénes son los que Dios te dio? Pero, saca esa cuenta, tómate en cuenta que Dios te dio a tu esposa o a tu esposo, a tus hijos, a tus padres. Y dedícate a tenerlos bien cuidaditos, como Jesús, para que puedas decirle al final de la vida, Padre, los cuide en tu nombre, los cuide y no perdí ninguno de los que me diste de mi parte, yo no los perdí. Hice todo lo que podía buenamente por ellos. Dios te bendiga rica y abundantemente. Gracias. 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 Gracias.